Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. A ver. Hmm. Ya. Veamos los botones. Vamos a ver. Ya. Ya. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Sigh. Oh, 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 oh. Ahem. Oh, no. Oh, no. No way. Hmm. Oh, no. 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 Oh. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Porto que es esto! ¡Gracias! 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 ¿Por qué un ruido de...? No es C3P Es un ruido A ver me agrada Estoy puro guayando con... ¿Cómo están, Suchi? ¿Cómo está... Pixadatta? Bienvenidos. Me había olvidado. No sabía que tenía doble salto. ¿Ya atriqué? ¿Hay un escudo? No hay agachaputa, no hay agachaputa. Buenísimo, hermano. Tiene acceso ahí a los... A los emojis especiales. Vamos a ver si es que podemos desactivar los escudos. Tiene acceso ahí a mis ¿Yo todo bien? ¿Todo bien? ¿Aquí? ¿No? ¿No aguanto mucho? ¿Y tú? ¿Que te tuve? ya no sé qué hacer ahí así que vamos sigamos en san lino ahora lo he desactivado sigamos lanzándonos yo a este diamante el lolcito ah este es un poco bueno le ha pegado todo bien buenisimo que bueno es como un rato con Obi-Wan es como un rato con Obi-Wan no 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 que te creí no 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 Ya pues, gracias, gracias por pasar, Juan. Se agradece, se agradece y... ...la compañía. ... 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 que le falta, está contigo. ¿Qué pasa? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. 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 El Misa Jar Jar Binks Buena Faga, ¿cómo estáis? Bien, bien. Va... ¿Los de LEGO son buenos o no? Si es que alguna vez jugué a alguno de LEGO, son... Son todos parecidos. A ver, tú saltais más alto, a ver. Este es... Esta es la trilogía original. O sea, la trilogía del 1 al 3. Estoy en la segunda etapa del episodio 1. Aquí cuando van al... Salir de la nave intergaláctica. Complete Saga. Si, este de ese es como lo mismo, yo creo. No sé si cambiarán los juegos de Star Wars. Porque hay hartas... Hay hartos juegos de LEGO Star Wars. Que fueron sacando como, no sé, el episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después cuando salió como el 7. Después hicieron como un compilado de los dos juntos. No, pues hasta luego conmigo. Ok, entonces... Estoy bien. Un x-ray para evitar que... Entonces... Fuck, puta E igual, buenísimo Ah Y'a plus meld Y el primer lego que jugué así de este estilo fue una Indiana Jones Que lo tuve para play 3 De hecho fue de mis primeros juegos de play 3 Era bien bueno, me gustaba harto Me lo termino al 100% Me aventuraría a decir que este es el primer juego de lego de ese estilo Anda como de franquicia Ah, el detrás de ese también No mal recuerdo hay uno detrás de ese Yo tengo A ver Yo en Steam tengo Uno de Batman Y tengo uno del Señor de los Anillos Que regalaron Hace un tiempo Yo tengo un poco Yo tengo un poco En serio no me acuerdo No me acuerdo de eso A ver Yol, Yol, Yol La hueá Hueá buena Yol, Yol, Yol Yol, Yol Yol, 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 Yol Ya Vámonos a la mierda Ese pitutito azul ¡Ay! Por la mierda Que bueno Es verdad que en esto te laigo si te podes caer Vamos a pelear la terrible erigida Si Voy a pasar la etapa sin la necesidad de completar esas 10 cuestiones Si me da para el GG sin eso Espectacular ¿Y cómo es el exploit de la cuestión del ego? Creo que no lo cacho Lo hará bien ¡Y cómo se puede sepulte! ¡Encantar! No me dices yo tengo que armar una garita una personita me va a estar ¿Qué? 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 ¿On? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, Owen. A ver, a ver que podemos hacer, vamos a ver el circo. No hay nada para activar por acá, todo demasiado silencioso. No hay nada para activar. No hay nada para activar. No. No hay nada para activar. 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 Son buenos, pero nunca he jugado uno Yo he jugado poco la verdad, he jugado uno de Indiana Jones, uno de los Avengers que no termine Y ahora este Lo bacán es que son hartos personajes, tiene hartos coleccionables Este por lo menos tiene 56 personajes seleccionables Y a ver que el episodio es el 1, el 2 y el 3 Si Yo tenía uno que era del El primero que jugué de este estilo fue uno de Indiana Jones Que tenía abarcados las 3 primeras películas, no me acuerdo si la cuarta Esa agarración de la naturaleza La gracia es que en estos juegos de Lego, hasta el personaje más ñeca es seleccionable Por eso son tantos, como personaje que aparece es el personaje que voy a ocupar Suena como tallo pero es anécdota Así que hoy día al menos me voy a quedar hasta temprano Porque igual ayer me acosté tarde Tengo que dormir un rato Ah si, el Manny con el Mustache Ellos no duermen No sé, igual me quedé hasta tarde Pero Bueno, estaba en Discord No sé, pero un poquito Nacho por la rechicla jajaja si, si, te vamos a gastar este plano yo creo que mi escora es la once y media a los más amas de acá es como una hora mayor si es que así a todo caer y mañana no creo que streamea para estar ahí fresco como el lechuga para mi entrevista con la psicóloga ah no está, y el otro día que tal vez me contraten para hacer una pega de unos test si y el sábado me voy a juntar con un amigo que es abogado que también me quiere pasar un caso así que ahí tengo que que tengo que hacer el empeño si ojalá ojalá salga también no 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 Que estoy bien Putéame de antemano Adiós, que estés bien No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. No tengo chance. Anakin, guato. Hm. El agua se controla. Oh, el agua. El agua se controla. 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 ¡Suscríbete! 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 A ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos son los que infectan Los grillas A ver, quiero ganar algo. Me soltó un pedazo, hijo de mierda. ¡Vamos! No está peluón. Está difícil, está difícil. Difícil más, no es imposible. No está peluón. ¡Ah! Ahí está ese bullbo. Ahí está ese bullbo. No, 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 no. ¡Vamos! ¿Qué pasa aquí, eh? ¡Fuck! ¡Ay Dios! No, no entiendo cómo va a ser esta parte. Vamos a ver cómo es esta guía. A ver cómo es esta guía. A ver cómo es esta guía. ¡Ah! 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 Esta peluda está parte genial. Mmm... ¡Ay, joder! mmmm el bot1 me tiene poderío ahi esta rar rar ahi rar Chuuuuut Aaaaah hasta luego ya Tienes que quitar el eco Ya, vamos 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 Me da mali me da mali Uh, ah Uh, overflating Tingo Ahí está Ahí Tingo 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 Ay, la de chucha Tingo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Agarro esto lo que tiene acá! ¡Esta parte mierda! Puta... ¡Esta es la otra parte mierda! ¡Uy, bu! ¡Ah, está! ¡Vamos, Anakin! ¡Esta no va a llegar! ¡No llegué a nada! ¡No llegué a nada! ¡El lindísimo Jettlers! ¡Que maldición! mierda ahhh te lo juro te lo juro cuico 3,2,1 Vamos a volviendo Y ahora si No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!